Hola amigos, aquí compartiendo con ustedes un ratito de música, espero que todos estén bien. Hoy escogí un numerito que fue una petición de una gran amiga, Lourdes Urquiza, hija de una persona muy conocida aquí en Puerto Rico, Manolo Urquiza, hace muchos años de la televisión, además de ser compañero de escuela. Nada, digo Lourdes y yo no su papá yo. Y también para complacer a un amigo Jorge Dávila, que recientemente me hizo un comentario que está muy a tono con el compositor de la canción que vamos a tocar. Nada, vamos a interpretarla y después hablamos un poquito de la misma. Que la disfruten. Gracias. 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 Músicos. De primera. Aún. Donde incluimos en esos cuatro a Ringo Starr. No creen. Ringo Starr no era ninguna batatita. Pero nada. Este. Espero que el número les haya gustado. Es un número acústico. Realmente una guitarra y una flauta. Ahí no hay mucho más. Y cada estilo de tocarla. La instrumentación de una canción. La original. No es así. La original es más guitarra y guitarra eléctrica y batería y todo eso. Pero no las toca así verdad. Con. Con acompañamiento de una guitarra solita o de un piano solito y. Y otro instrumento un violín una flauta. Y le da un. Un sabor. Eh. Muy particular. Y esta canción se. Se. Como que se presta mucho. Para hacer una canción así de una guitarra y una flauta un violín. Y nada más de orquestación. Las estrofas y el corito son lo suficientemente atractivos como para que puedan subsistir solitos. Nada. Espero que les haya gustado la canción de hoy. Eh. Sé que algunos me han dicho. Mira. Este. No vas a postear nada hoy. La realidad es que como comentaron esos dos días. Pues. He tenido que bajar un poco. Eh. El tiempo de asueto. Que tengo en mi casa. Para despejarme por estar lidiando con otras cosas. Pero. Nada. Eh. Siempre que tenga la oportunidad. Pues. Definitivamente. Algún número voy a. Voy a postear. Eh. Espero que todos estén bien. Llenos de salud. Y que esta cuarentena. Nueva que nos han impuesto. Pues. Tenga resultado. ¿Verdad? Este. Sigue siendo responsabilidad de nosotros como ciudadanos. No debe ser impuesta por el gobierno. Debe ser cada uno entendiendo su responsabilidad hacia la sociedad. ¿Verdad? Y hacia la comunidad donde vive. Hable demasiado. Que descansen. Si están. Viendo esto tarde. Que tengan un día productivo. Si lo están viendo en la mañana. Y nada. Que disfruten de la vida. Será hasta la próxima.